Parece poco discutible que el periodista más poderoso de España entre 1976 y 1996 fue don Juan Luis de Brián, director del diario El País primero, luego consejero delegado del Grupo Prisa y después presidente del Grupo Prisa, que además se mantuvo entre los más influyentes seguramente hasta que perdió este último cargo allá por el año 2017. Y si tienes poder, tienes enemigos y una forma de atacar a un enemigo es estigmatizarle. Lo curioso del señor Zebra Nechari son las distintas etiquetas con las que le han querido estigmatizar. La más popular es cuando se intentó vender la idea de que era un espía comunista de la Rusia soviética. Y es que en 1980-1981 acusar a alguien de franquista era poco fructífero, dado que todas las personas que estaban en periodismo que hubieran estado antes de 1965 ejerciendo el periodismo, de una manera u otra tendrían vínculos con el franquismo. La transición se hizo en una especie de consenso de acuerdo entre los franquistas aperturistas, por así decirlo, muchos de los cuales eran accionistas del país y estaban, y los demócratas, los de la posición democrática, fueran socialista, liberal, democrata cristiana o incluso sectores del comunismo. Y además, en aquel momento, el señor Zebra Nechari era detestado por los periodistas franquistas que le acusaban de traidor a su estirpe. En cambio, que te acusaran de espía comunista, en un momento en el que existía la Guerra Fría, era algo más chungo. El pistoletazo de salida lo dio un entrañable enemigo de don Juan Luis Zebra Nechari, que fue don Luis María Anson, en ese momento presidente de la agencia F, que en el periódico ABC publica la quinta pluma, una tribuna en la que asegura, sin dar nombres, que hay periodistas en España que están a sueldo de la Unión Soviética. Ellos son la quinta pluma. Es en ese momento cuando agentes de los servicios secretos, hoy hubiéramos dicho cloacas, crean una cuenta de dinero en el extranjero y la ponen a nombre de don Juan Luis Zebra Nechari, con el aparente objetivo de filtrar a un medio de comunicación, presumiblemente a la agencia F, que se ha descubierto que don Juan Luis Zebra Nechari tiene una cuenta donde recibe dinero del extranjero o quizá de la Unión Soviética. Esa operación no sale adelante porque era de ser más cara otra facción de los servicios secretos, o más democrática o enfrentada a la otra, que se lo advierte al presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, y el propio señor Suárez le informa de lo que ha ocurrido a don Juan Luis Zebra Nechari, que lo denuncia en la portada de su periódico, neutralizando la operación. A mí personalmente, servicios de inteligencia militar en los albores del país me hicieron agente del KGB, pero no fue simplemente el uniforme que me hacía agente del KGB. Me abrieron cuentas en países extranjeros, falsificaron cartas mías, etc. Y tuve conocimiento de ello porque el propio presidente Suárez me informó de ello. Lo curioso es que cuando en 1982 el gobierno del PSOE llega al poder con don Felipe González como presidente del gobierno y se interpreta que el periodista más cercano o el director de periódico más cercano a ese nuevo gobierno es don Juan Luis Tebrián, don Luis María Brianson, que acaba de asumir la dirección de ABC, inicia una campaña para defender que don Juan Luis Tebrián es un periodista prosocialista, pro gobierno del PSOE y le inventa el título de diario gubernamental, la estigmatización que persiguió al director del país y a todo el diario del país durante toda una década. Por ejemplo el ABC que le dedica con cierta asiduidad a algunos ataques, ¿esos ataques son un producto de rencillas personales o es la discrepancia ideológica entre dos diarios rivales? ¿A qué se deben esos ataques tan personales? Yo no me atrevo a decir que yo no tenga rencillas personales con nadie porque yo creo que todas las personas tienen rencillas personales, pero sí creo que nunca jamás he llevado las rencillas personales al terreno profesional, luego por lo tanto no hay ningún tipo de rencillas personales que se puedan reflejar en mi actividad informativa respecto al otro tema, bueno, y está tentado por decir que el mejor premio que uno puede recibir son esos ataques, pero tampoco lo veo. Estoy hablando de lo dicho del motivo del diario gubernamental. Sí, ellos consideraron que había que atacar al país por ahí. Creo que Anzón en algún momento ha explicado lo que pasó, él consideró que había que atacar al país para que fuera tomando cuerpo su apuesta en ABC, pero no tendría por qué ser Anzón el que dijera en qué año estaba ocurriendo eso. El ABC, claro, colocó al país como periódico gubernamental. Mira, cuando yo llegué a ABC, el país publicó una información diciendo que la suma de las ventas de ABC y de la vanguardia eran inferiores a las del país y era verdad. Y unos años después la distancia que nos tenía al país era los ejemplares que vendían en las embajadas y que vendían en los colegios porque les habíamos alcanzado. Y bueno, pues naturalmente cada uno se defiende como puede. Yo le llamaba el periódico gubernamental. ¿Cómo lleva usted que digan que es director de un periódico gubernamental? Lo lleva mal, ¿no? Yo ni lo llevo ni lo dejo de llevar. A mí lo que me preocupa de mi periódico es lo que piensan mis lectores. Lo que me preocupa es qué juicio tienen del país los lectores del país. Si los lectores del país piensan que es un periódico gubernamental, yo tengo que respetar ese juicio. Los que leen el país. Y si los que leen el país piensan que no lo es, yo también lo respeto. Nosotros no tenemos ninguna dependencia ni gubernamental ni no gubernamental porque tenemos autosuficiencia económica y porque somos una empresa profesional y creo que lo hemos demostrado. Pero no lo llevo ni bien ni mal. Yo a la ABC le llamaba, digo, al país le inventé el título del diario gubernamental que le hizo sufrir mucho a lo largo de muchos años. Eso se lo inventamos desde la ABC, lo del diario gubernamental. El país. Luego una etapa también de cuando ganaron los socialistas que se empeñaron en la ABC en el periódico gubernamental. Que no lo éramos, pero si lo hubiéramos, de que su diario es progubernamental. Eso es una táctica comercial de desacreditar al que va por delante. No tiene más importancia. ¿Le cabrea cuando acusan al país de progubernamental? No, me cabreó, me cabreó, es decir, hasta que me insensibilicé un poco respecto a eso y hasta que teoricé con las cifras en la mano que no era cierto. Pero como esa etiqueta no le debía parecer suficiente, también es don Luis Mariansón el primero que desde ABC pone en circulación otro ataque que en ese momento cuaja poco, pero años después cuajará mucho más, el de reprocharle su pasado franquista. Y aunque en los años 70 era acusado de ser un franquista traidor por apoyar la apertura y estar en cuadros para el diálogo, a partir de los 80 y sobre todo a partir del año 2000, don Jorge Estebrián ya no era el agente comunista ni el pro-socialista, sino el que tenía un pasado franquista. Y lo curioso es que los primeros que se lo reprocharon no eran desde la izquierda, sino desde la derecha. No, pero siempre dice, insiste la vez en que usted no ha explicado lo que él llama su pasado fascista y que usted no quiere entrar nunca al trapo ese, no quiere usted explicarlo o entender que es una provocación. Me divierte mucho que digan que a la vez que soy del KGB denunciaba a los comunistas en televisión, pero encima soy el periodista pro-soviético y el periódico, dirijo el periódico del Partido Socialista. Soy a la vez fascista, comunista, del KGB y de la CIA, pues está muy bien, es decir, yo creo que... Creo que tú colaboras en un, l'home fort del cual era el cap de informatius de Franco, de Televisión Española, en Marías Navarro, en Franco Viu. Eso sí, la persona que más había dirigido ataques contra él cesaría todos los ataques a partir de 1997, es decir, a partir del momento en el que ambos, don Juan Luis Cebrián y don Luis María Anzón, entraron juntos de la mano en la Real Academia Española de la Lengua como académicos representando al periodismo. Pues yo no sé si para terminar le puedo pedir al señor Anzón un elogio del señor Cebrián y al señor Cebrián un elogio del señor Anzón desde el punto de vista literario. Es mejor que el señor Cebrián no haga elogios del señor Anzón, que tiene muy poco que elogiar, en cambio sí que tiene muchas cosas que elogiar Juan Luis Cebrián, que ha puesto en pie pues uno de los grandes periódicos de la historia del periodismo español y que además pues es un cultivador permanente de la literatura y de la buena literatura. De manera que a mí me produce especial satisfacción el que la academia en esta operación de incorporación del periodismo a la docta institución pues sea Juan Luis Cebrián la persona con la que yo tengo la suerte de compartir academia en muy pocos meses. Pues yo como creo que nos hemos, si puedo, como creo que nos hemos criticado muchas veces y hemos discutido y probablemente seguiremos discutiendo sobre algunos temas, creo que puedo decir que estoy muy satisfecho de ingresar con Luis María, que entre otras cosas ha mantenido una coherencia vital entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, verdaderamente sorprendente en un país en el que esta coherencia no es muy frecuente en las gentes. Lo que separó la competencia entre periódicos lo unió la Real Academia Española de la Lengua.